vamos a pillar aquí al primo del borde vamos a ver como esta esto de telites y cositas a borde estoy ahora mismo en U12, acabo de pillar un cerdo y ahora pues voy a pelarme un ciervo en U12, estás por aquí, nos vamos en un tren estoy en S10, atrás para adelante estoy vale, me voy para allá para ti, nos vemos en T11 vale, tengo para que te agarrar ropita oh, hay dos menitas de piedra aquí, me las pillo uff, mucha piedra, me lo llevas todo doy borde en la línea de T11 u U11, medio, hay mucha piedra, me la estoy pillando, ¿vale? por el arco no te hacía nada, ¿no? ala, 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 los mata, los mata, los mata va a volotearlo mátalos, mátalos uff, los mata, los mata pero si le ha metido no sé cuántas balas, ¿cómo se han escapado? ¿los está siguiendo? sí, pero ya, ya el heli no les dispara puedo tirar uno, ¿eh? lo intento ¿te da una? ¿otra? ¿me han matado o qué? no, me han matado me matan me matan tres de vida son tres, ¿eh? ya, 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 uno va a uno de vida uno va a uno de vida, literal ¿y tu otro? pues los tienes muertos, ¿eh? me han matado dos, estoy muerto estoy muerto vale, yo corro que tengo mucha tela, ¿vale? tengo mucha piedra tienen que ir muy tocados, tío igual me la juego, ¿eh? a diecisiete no, no, a uno de diecisiete de vida, ¿vale? y uno le pega y otro hits tienen que estar la mierda, tío ¿dónde estás? Dios, es que estoy muy lejos estoy muerto no me ha disparado no me ha disparado, estoy muerto, borde me han matado fallé la primera me han matado vale, vamos nos vamos, Ruinas a ver qué podemos hacer por ahí, ¿no? ahhh, jefe bueno, vamos a aprovechar aquí el lado de Ruinas y pillamos otra vez cosita yo no sé si el banner justo o injusto la verdad que no sé nada, gente, pero el borde si hace falta lo hace, tú se pega ahí todo el rato, ¿eh? ya lo sé el server está vacío, ¿no? sí y lo has visto va a estar guapo vámonos, borde me he hecho una pistolilla de clavos todas tengo tres playas ¿sabes lo que me hace? el full set de blanquito, borde sí, ¿verdad? sí vestimenta igual igual sí, tío cuidado, borde un tío delante, ¿eh? dos, dos tíos eh K8 dos tíos pero ¿llevan armas o qué llevan? yo tengo logo, ¿eh? llevan en el tren, ¿eh? déjalo, bro yo creo que yo creo que champira, llevaban pipe y demás sigue, borde, pa'lante otro ahí delante mía con arco, ¿eh? tengo tren, ¿eh? tengo tren, nos vamos con arco, ¿eh? me, 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 me sigue yendo, sigue yendo muerto lleva rebot y pico bueno vuelve el tren vuelve el tren vuelve el tren pues morirá como creado de contenido viene mejor jugo en whip la semana entera ¡eh! lo mato, ¿eh? silencio, silencio, silencio silencio izquierda, ves izquierda ves izquierda ves izquierda que está mejorando de derecha se murió no, no tiene ya nada a ver, súbeme a ver, sí, lo tiene a ver, sí, está listo ahora sí, 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 rápido aquí, borde, aquí, aquí aquí, aquí, aquí aquí, aquí aquí, aquí no dices que no vas a streamer ahí, mentira vete bueno, ya empezamos lo tiene nada, vámonos ojo sí vámonos un oso ahí, borde bueno ¿tienes para picarlo? ¿pacha? no vale, espérate me hago una chita vale, me voy a hacer un ponchete ¿tienes ropa blanca? por al menos el poncho blanco tengo un poncho blanco ya te digo esos de ahí aunque tenga el horno encendido los veo muy off, ¿eh? eh, eh, eh me pongo saco se ha escuchado caer un árbol delante vale, sí, 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 sí silencio, silencio motos irla, bro para, para, para lo mato, ¿eh? muerto mucha madera la pillo todo la pillo la moto se enra el suelo, borde la tengo vámonos vámonos vamos a buildar por aquí escondillos por ahora estaba a 10 de vida pues menos más que no llevo armas si no me mataba que he paniqueado ahí aquí te lo vas a hacer yo no me la voy a hacer solo es por ahora, borde que no quiero perder todo lo que llevo una puerta ¿tienes para hacer una puerta? no ¿de metal? ¿no? ¿y un códelo? no, tampoco tengo 81 de metal vale estoy haciendo puerta, ¿vale? vamos, Chris muchísimas gracias por los cuatro meses ¿qué tal? tengo 50 de metal nada más, ¿eh? voy a ponerlo para acá es que no me fío de poder poner luego esto, tío pero bueno venga, vamos a hacer dos hornillos por ahora ¿estás creando tú algo? ya si puedo pillar una mena ahora, borde de metal para quemar cancelo el log y salimos dos sí déjame que se está haciendo el horno supongo pero bueno ¿qué hago? ¿respawne en el saco ese o...? sí, te voy a dar mi saco respawne me lo devuelves y... y ahora te conseguimos uno sal, borde yo estoy haciendo uno, ¿vale? en un saco vale, pues le da ese le... ponme ese a mí y yo le doy este a él que salga ya mira el tío por donde va mira el tío por donde va lo veo la casa es a borde deberíamos de entrar robarle el horno ya y un poco de lo y le intentamos entrar con el globo pero yo no entraría voy a entrar naque, ¿eh? dame party ¿y cómo te llamas, loco? vente para acá no tengo nombre prácticamente ¡vamos! ¿ahí vivimos? sí, sí ahí, bro toma grupo ven que vamos llamamos de misión Jaime ya escucha, escucha la casa ha vuelto, loco mira la casa ha vuelto, bro tenemos el río para hacer el huerto borde que nos reidean pero si es que... ¿váis a entrar todos? uno se queda afuera yo me quedo afuera ¿quién sí? voy a cambiar de la puerta ¿eh? sí va a tener torreta ya verás no tiene torreta es imposible hay gente hay gente ¡guau! el globo no entra ¿eh? está en la completa mierda el globo ¿eh? tiende vida ¿quién es el que se escucha? ¿tú, borde? toma toma, corre acá y se deja la puerta ¡hasta la puerta, dude! ¡hasta la puerta! 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 con motopico y todo ha salido dale calla hemos tenido suerte pillando esa motosierra y demás, tío falta poner puertecillas de chapa aquí hay ropa yo creo que me van a reír a eso esos son los que me han matado ¿sí? los que están dentro de esa casa aquí acaban de lutear, bro ¿eres tú? vale, hay alguien no, bots hay bots, tío joder me van a van a venir eso si disparo los bots, tío tenemos cabello con el borde, en verdad ¿tienes cedero en el saco? vale, ¿eres tú la ballesta? no, no, no vale, vale, vale déjalo, déjalo déjalo una ballesta, ¿vale? ¿eres tú? ahora sí tú eres el que viene para mí, ¿no? sí, estoy debajo tuyo vale no estás dentro, ¿no? sí no sé dónde está la ballesta, tío ha matado el boss, creo, ¿eh? sí, va ¿dónde está la ballesta, hermano? vale, voy a pillar barriles que se atreva 132 dentro, bro ¿132? sí ¿el arrecicle? sí pues ese que está por ahí guárdalo ¿me lo llevo? vamos a llevárnoslo, si quieres espérate ¿dónde está el tío? o lo peleamos tengo pistola de clavo ya vamos vamos a esperar a ver si aparece por aquí porque el pavo tiene que tener encima mucho más, ¿eh? creo que estoy viendo algo aquí dormido un chido dormido, loco puede ser que le ha dado un error está aquí durmiendo, loco ¿qué tiene? ese es él se le ha caído ¿sí? ¿qué dices? a ver ahora te lo enseño en casa vámonos, vámonos divi todo, ¿eh? sí, sí, vámonos, vámonos llevo yo 200 de clave si vas a vas, espérate ahí llevo 600 de clave, loco let's go ¡eh, eh, eh! ¡corre! ¡corre! espérate, espérate, espérate ¿dónde? detrás, detrás, a la derecha vale, espérate, espérate ¡ah! me ha dado tú espérate, bro tú espérate espérate, espérate, bro para casa ¡ah, no! el AK, el AK vete derecha, Jaime vete derecha dropea en el arbusto dropea en el arbusto no, vete, vete, vete no puedo buena vete, vete, vete te mata el AK nos mata el AK vete muerto aún muerto ¿se ha matado? no, no, no a mí sí llevo la corredera encima, ¿eh? vale, están reideando tengo saco ahí me looteo vete, 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 vete vete viene a lootearme un AK, Jaime ¿no lo puedes matar? no, me he ido de ahí bro, un AK, tío me lootea, me lootea me ha pillado, me está looteando el mierda que no ha matado sí, tú no me pasa nada voy para casa voy a parar a ver si lo mato vale, no son nada vale, estoy aquí ve, ve, ve lo tiene ahí tiene revo, ¿eh? ¿la han matado, Jaime? he dado una de ayer muerto buenísima, Jaime no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas llevo 250 vale trate todo eso rápido, bro qué buena, tío así sí te necesito te necesito voy Jaime, escóndete a la casa al borde te ayudo me ha caído algo me sasque aquí había más cosas en el cuerpo la he pillado, ¿eh? dole voy para allá cuidado cuidado con ese tío, ¿eh? hay un dron bicheando la base de los otros pagos, tío ¿de quién es ese dron? me da miedo, tío el AK los que están raideando arriba son solo dos raideando con AK tío sí, está puesta vamos a mirar por aquí detrás si podemos hacernos aquí arriba ¿sabes? un 2x2 o algo, ¿eh? sí, tío meteros aquí estamos muy a la vista aunque podría hacer la tier 1 pero vamos a ir a la bola de nuevo y la campeamos para hacer un 2x2 o algo sí si es que eso es como nos vean y los matemos alguna vez F es que ahí hay un hielo grande seguro que hay una casa, tío cantera de azufre seguro ¿quién ha sido el de la ballesta? yo Samantha este me ha visto el nombre nos van a raidear, ¿eh? nos van a raidear, ¿eh? vamos a movernos ya me han visto, ¿eh? y he matado a uno de ellos bro, el agua este de aquí al lado está limpio, loco ¿sí? nos van a raidear te digo y échate tú encima vale, creo que vienen vale, me ha tirado, ¿eh? me ha tirado cierra, Jaime, las puertas nos van a raidear, ¿eh? eh, vale ahora un revo campeándonos uff, estamos jodidos tío, ahora nos va a campear el payaso Jaime, ¿puedes salir a levantarme? se va no tengo más sacos, tío se va, se va, ¿eh? me puedo levantar bórtete, ¿puedo hacer golla ahí rápido y me lo llevo todo? un ser también, ¿no? no tengo madera no tengo madera vale, pues pillo aquí madera y nos vamos de una con buildeo ¿y estás pillando piedra? lo llevo mil, bro vale, vale, vale vámonos aquí hay una casita con armario antigrifeo sin mierda de esas pero creo que o está raideado o usando desconectar rápido, ¿eh? uff, lo más bueno nos llevamos, ¿eh? la puerta coge la de metal y ponemos la de madera, ¿no? que hay aquí coge la de... Jaime digo, borde, calea, no queremos salir te están pegando con los de... te digo voy a 40 de vida, ¿eh? me gustaría empezar la main ya, tío ¿puedo hacer hielo? ¿está libre? el agua y una base pero creo que o la han raideado o se han dejado en el agua pero el hielo el hielo no lo he visto el hielo y una base, sí ¿grande o pequeña? no grande no veo nada, ¿eh? no veo nada, gente vale, la puerta no hay nadie, ¿vale? salí puedo ir, salí llevo 4K de piedra vámonos, vámonos, vámonos perfectamente puedes bulldear aquí si quieres, ¿eh? el del agua estaba conectado hace un momento ¿ese de ahí? sí ese si vivimos aquí hay que raidearlo ¿y la casa del hielo dices que es grande la de aquí arriba? ¿la de H3? sí ah, no E5 E5 ah, la de aquí arriba no la he visto bro, que aquí hay un hielazo que flipa mira, hay casa se puede reidear, ¿eh? bro, ¿buildo aquí? no creo, ¿eh? no creo a ver si hago así los armarios van para el antipatra no me molesta, ¿eh? me la hago ¿en piedra? vale lo que no tengo es puerta doble han salido dos pavos de la base ¿de aquella? se van para allá son tiesos, bro son tiesos perfect, bro perfect le hacemos hasta aquí, bro tiro el 4 o 5, ¿eh? estoy haciendo armario, ¿vale? aquí me entra la base de sobra, ¿eh? lo único que hay que quitárselo de al lado hay caja, ¿o no? estoy haciendo una chiquitilla tío, hay que picar dos menas de metal y pones puertas de chapa, tío hay que mandar hay que mandar hay que mandar mete madera uy, me va bien, bien ya hemos empezado ni una hora llevamos mirad todo lo que tenemos tío, hemos tenido mucha suerte, tío ni una hora, ¿eh? ¿a dónde es, borde? que tiene gente aquí, sí cuidado, Jaime saque la escopeta, porfa lo sabía ¿ha matado? F no, no acaban de quitar todo borde ¿qué dices? vaya sí nos han hecho dios Ramona 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 no sé qué han quedado aquí, tío pues mil de scrap pues no nos va también el whip como creíamos yo sabía, tío que pero no se podía hacer más está aquí, le da una está aquí, ¿eh? no ha grifeado y ha puesto cojo de los J2 ha puesto dos puertas ya de chapa han venido han puesto dos puertas han venido con puertas de chapa y hay dos, ¿eh? ¿qué estás haciendo? ah, no, la que yo tenía no pasa nada ¿ah, no? ¿hoy es la casa de ocho? sale, sale, sale apunta, ¿eh? con mini Jaime, detrás que sale, que sale Jaime tío, los cartuchos verdes ¿no? madre mía pedazo de base dos tíos aquí tirándose cosas eso demasiado grande la base, ¿verdad? semi de todo en la pola, ¿eh? se van estos dos se van pero en la pola hay dos tíos dentro, ¿eh? uno contra uno vale, uno uno va a intentar grueárselo ahí está no va a ver a mí, ¿eh? vale uno al pozo 100 de tela me acabo de pillar el del semi verámos si no se los agrubean toma he pillado tarjeta azul y demás me voy, ¿vale? vale 180 de metal y todo pico bueno y poco más 60 de scrap voy a poner otro saco, tío que estamos sin saco y puerta chapa espérate que me lo cargo que me ha salido un atomio en una caja no me joda si lo mata triunfa, ¿eh? ese tío va lleno espérate que me lo cargo, bro ese tío va lleno, borde porque no le ha dado para lutear todo lo que llevaba este y me ha matado, tío joder, tío se me ha llegado gente con rebos, tío me cago con todo, tío bordear la rata máxima, ¿eh? vale, veo dos tíos allí con un rebos 300 de estrellas llevado ahí, tú pom pom están aquí, están aquí los de rebos míralos por aquí se van borde los dos dos putos naques, bro dos putos naques, ¿sabes? se me ha metido en el edificio aquí los tienes yo creo que no tienen nada, ¿eh? los matan, ¿eh? los matan, Jaime igual los pueden lutear los matan uno muerto y el otro muerto los ha matado el AK ¿en serio? sí, sí, sí voy a lutearlos a ver si me deja está campeando me va a matar el AK están aquí tienen todo Semi me ha matado el AK está todo ahí, borde Jaime todo ahí 226 metros con el AK alto muro de madera, sí voy sí, sí lo veo, lo veo, lo veo sí, para adelante vale, vale, vale nada, venga ya venga ya, hombre justo se ha girado, bro no, no, no no lo ve sí, sí, lo ha visto sí, sí, lo ha visto sí, lo ha visto lo matan, lo matan déjalo, déjalo que lo maten matadlo matadlo no lo matan no lo matan se va se va se va se va no, no, se va se va no, no, espérate, espérate sigue el FAO por allí, ¿vale? va muy petado Jaime muy petado llevo casi todo el del semi me vuelve llevo casi todo, bro muerto es el que venía a lutear voy pa' casa vete, vete, vete llevo refinería y de todo, ¿eh? sí, yo, sí, es verdad 200 y pico de HQ otra vez no pasa nada nos levantamos me cago en la puta y está enraideando a los de hielo está enraideando a los que no al que no ha quitado las cosas el puto karma, bro bueno, a ver si puedes lutear más cosas o has pillado todo, todo eh, no, no que daba revo y demás pero me he traído semi un puñado de revo y de todo voy a ir con un revo por si vuelve el naque lo están enraideando, ¿eh? vale, bro escúchame vamos a hacer una casa, tío vamos a movernoslo ahí es que no nos va a dar tiempo a la montaña y nos van a enraidear, tú hay que mudarse, sí, tío lo suyo, tío es un sitio que nos levantemos bien y que nos podamos que podamos hacer algo, tío estos son los mismos que el anterior pero ahí yo no viviría mira, es tontería, Jaime en I5 vive la casa tocha de metal gigante o sea, irnos a K5 es la misma tontería hay que irse J2, M2 lejos de aquí o sea, como nos quedamos es que te voy a poner literalmente a lo de ellos vamos a mirar M2 ves cómo da yo voy picando para allá con tu semillas mele de madera y si vamos allí pues plantemos qué pena son mil descrash, tío qué cagada ah, NP, bro pero se han sido dos recicladas que hemos frío ni un pavo que estaba ahí Dios, pero me voy a cagar con las ganas viví aquí nada más que por raidearlo me voy a cagar con las ganas tío, hay que apartarse de esta gente si no nos van a bustear vamos a hacernos la casa allí movemos todo y si queréis seguimos sacando compo en la pola o ya en la potabilizadora como veáis buah otro castillo aquí, bro cuatro paredes conis hasta arriba y luego eh, 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 eh estos dales están conectados, eh acaba de hacer flashes con la linterna de dónde vais ahora, tío ha pillado madera, tío para el armario y demás sale, eh ha salido uno, eh vale ha salido uno con nocturna lo veo lo veo vale a uno lo me lo aniquilo, eh me lo ve aniquilado uno, eh vale ya no me lo aniquilo ¿lo te ha? veo uno, vale sí, 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 sí pero lo tengo delante, eh sí, sí, sí te ha escuchado, querido no, no no, no, no te ha escuchado pero va tira, 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 tira tira le da dos está detrás de la mena tengo uno aquí delante mientras vosotros y yo ¿te puedo? no veo muerto el de la roca ¿el de la roca muerto? sí, pero no tiene no, 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 no va con Tommy, joder ahí delante, Jaime son dos, eh, Jaime este estaba feca el que he matado no tenía nada ropa ¿lo veo? ¿lo veo? me está buscando, eh me está buscando ¿lo veo? detrás de la mena vale ¿lo veo? sí, va a dos muerto falta el otro, eh no sé dónde está ahí lo veo ¿se ha ido tras el muro? tú te ves este, ¿vale? no, no tiene visión nocturna vale Magali, no será creo que muerto, eh sí, la has pegado mucho muerto, muerto, muerto creo que es el ruby, eh el otro se llama tiene un nombre, claro que me ha matado sí claro, el otro vale, llevo todas las veritas me voy todas las Tommy, ¿vale? dale, dale hazte un ser, te hago unas malas hazte me puedo hacer una casa y ahora me pico el armario en un momentico voy a hacer la casa por aquí abajo y no me he puesto el saco, tío me he caído un toilo yo encima ocho explosivas en un cuerpo que me encontraba aquí en la pola tú pómelo por ahí que yo creo que tú te has puesto ya por ahí, ¿no? sí hay muerte aquí ¿por qué eres tan hermosa y ahora no es tan difícil? yo no, tío voy ¿dónde? en mí el mensaje no me ha dejado lo he puesto después, ¿no? veo un tío detrás mío, Jaime Jaime, con Chevy por el muro, por el muro, por el muro ¿dentro? ven, ven por aquí por fuera, por fuera arrodia por fuera lo veo, lo veo ¿vale? no lo veo ¿me decís info? se va con remo es muy malo, es muy malo es muy malo lleva otra, lleva otra no le doy no le doy no le doy ¿vale? está detrás de la casa ¿vale? lo pillo por aquí, ¿eh? ¿son dos? no, es uno, es uno va a tumbar, va a tumbar pero va a tocar muerto bueno, bueno, bueno ¿me puedo levantar, Jaime? no, no, ahora no puedo salir de la casa, tío lleva mucho, ¿eh? voy para casa y te abro aquí podemos levantarnos mejor, ¿eh, gente? sí, y donde ya es preparar medio building me mola, ¿eh? lo único que hay un tres hay que raider la casa de atrás, ¿eh? me mola, me mola el sitio escucha aunque nunca he sido famoso ustedes sufren con lo que yo gozo mi idea no se acaba, soy un loco yo me fui y solo etapa de reposo pa' los que decían que yo no podía ahora me tienen que ver todos los días soy su realidad, no su fantasía no me preocupo, ya yo estoy arriba quisieron pararme, pero no pudieron quisieron chau